Se van a empalagar porque esto, obviamente es un juego infantil, es un juego súper simpático, pero de vuelta es muy... es Winnie the Pooh, ya está lleno de ternura. De paso también podemos hablar de varios aspectos de lo que hace a vuelto este osito en el día de hoy, en la era moderna. Así que bueno, ¡vamos a jugar! Disney, Interactive. Hora de comer miel y morir de ternura. En asociación con Media Station, Interactive Family Entertainment. Orgullosamente presenta. Está en español, ya lo cambié en español. Lo tengo que cambiar en español cuando estoy en el menú. Pero míralo. Disney, libro animado, Winnie the Pooh. Y el árbol de la miel. Porfirio Street nos dejarán de decirme adorable. Entonces vamos a cambiar de idioma y ahí estamos en español. Si el juego, recuerdo si ya lo jugaste. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, para la gente que no sabe, esto obviamente... Bueno Piglet, tranquilo. Bueno, para la gente que no sabe, esto es... Bueno, vamos a dejar que Piglet hable. No me hables arriba Piglet. ¿Cómo jugar junto con la historia? Oprime justo ahí. Muy bien, gracias Piglet. Si quieres pasar a tu parte favorita de la historia, simplemente oprime ahí. Muchas gracias. Puedes oír la historia en inglés si oprimes ahí. ¿Estás fuerte? ¿Estás seguro de que es hora de despedirte? Entonces oprime ahí. Entonces oprime ahí. Ahora puedes ir a divertirte solo. Pero si necesitas ayuda o te sientes solo... Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Gracias Piglet, qué amable. Si me siento solo, siempre voy a tener a Mr. Ew. ¿Cómo estás Mr. Ew? ¿Todo bien? Welcome, welcome. Bienvenido a un otro aspecto de mi infancia. Libro animado, Winnie the Pooh y el árbol de la miel. Bueno, entonces. Si recuerdan de casualidad mi stream de 101 Dálmatas. Esto realmente no se controla muy diferente. Simplemente es una historia. Esta en particular no es una historia de una película. Pero creo que es una de las primeras, si no la primera historia de Winnie the Pooh. Allá por los años, por principios de los 1900. Winnie the Pooh es sorprendentemente prehistórico. Por decirlo de una manera amable. Winnie the Pooh es viejísimo. Estuve mirando la otra vida. Tranquilo Piglet, tranquilo. Estoy hablando con la gente. Entonces. No me deja. Se puso nervioso a Piglet. Tranquilo, tranquilo. Vamos a poner a escoger página para que no me hable Piglet. Ok. Gracias Piglet. Un amor. Y entonces. Se controla muy parecido. Simplemente vamos por diferentes aspectos. Hacemos clic con las cositas. Que va a ser algún minijuego en el medio. Y tenemos una historia súper simpática. Entonces. Como decía. Winnie the Pooh es bastante más viejo de lo que pensaba. Y esta aparentemente es una adaptación. Una adaptación, perdón. De una de las primeras historias de Winnie the Pooh. Yo no sabía eso. Lo aprendí ahora de cara a streamear esto. Entonces básicamente es Winnie the Pooh Generations. Una mentira. Pero es un poco de más o menos el origen. Del osito. Y bueno. Esto es lo que me acuerdo de haberlo jugado varias veces. Me había olvidado que lo había jugado. Pero luego las memorias. Me fluyeron. Y me sorprende. Como que tipo. Como mi cerebro hizo clic. Y me acordé de todo. Vamos a hablar al respecto. Mientras más allá vamos por la historia. Gracias. Aquí está Winnie the Pooh. En el bosque de los Cien Acres. Donde vive muy contento. Con todos sus amigos. Míralo. De vuelta. Para los que no saben. Sorprendentemente. Winnie the Pooh. Llegó una gran parte de mi vida. Más que nada. Obviamente parte de mi infancia. Pero fue más relevante. De lo que pensarían. Si una vez comienzan las memorias. Vienen todas juntas. Sí. Fue como un pequeño golpe. En cierto modo. Entonces. Ya te digo. Miré la serie animada. Miré un par de películas. Jugué un par de juegos. Entonces. Y varias cosas se me acuerdan. De vuelta. Considero que la película de Winnie the Pooh. La de Tiger. En particular. Tiger Winnie the Pooh. Es una muy recomendable. Independientemente. Independientemente de tu edad. Porque tiene unas lindas moralejas. Y es una película muy bien producida. De todas maneras. Entonces yo creo que. Incluso siendo adultos. Podés disfrutarla. Y te doy una lección. Una lección de vida. Que eso. Es algo muy lindo también. Mi primera serie de video de niños. ¿Cuál fue? Entonces. Igual que antes. Igual que 101 dálmatas. Podemos interruptuar con un montón de cositas. No tiene memoria. Y la voz de Winnie the Pooh. Me la acuerdo también. Toca también. Toca timbre. Podés abrir y cerrar la puerta. Pero no hace nada. Es medio gracioso. Pero creo que mira mucho más películas antiguas de Disney. Que series. Hay muchas películas de Disney. Que han envejecido bastante bien. Que son lindas de ver. Otras no tanto. Pero la calidad de esta. Era innegable. Entonces entre todas las cositas. Pasan cosas. Pero yo pensaba que esto era una película o algo. Pero no. Aprendimos el origen de esa historia. Luego algo que me tomó la malicia de aprender. Es que. Disney sacó varios juegos de estos. O sea. Este sería el segundo. Pero tuvieron en total creo que 5 juegos. Letricita. Podés cliquear muchas cosas varias veces creo. A ver. Sí. Viste. Ahí por ejemplo. Hice un tarrito de miel. Las tres que siempre veía. Era el rey león. Aladino. Y los tres mosqueteros de Mickey Mouse. Los tres mosqueteros de Mickey Mouse. Es basada. Muy basada. Digo. Cuando Pitch juega un juego de Windows 98. ¿Dónde está la voz de Isventura? Creo que no está la voz de Isventura. Me temo. Ahí lupió. Y bueno. Tenemos obviamente música. Que espero que no me dé copyright. Lo más importante que vas a hacer tú. Es cantar el cuento de Winnie. Cantémoslo juntos. Cantémoslo. Lo mejor es que puedo bailar. En técnicamente. Báilame. Báilame. Te bailo. Así pícame. No me puedo mover mucho. Porque no puedo mostrar la parte inferior. No sé por qué a mí me gustaba mucho Igor. Porque creo que me gustaba. ¿Ese diseño de Piglet? Ese era el diseño beta de Piglet. Es Winnie-Boo. Es Winnie-Boo. Es Winnie-Boo. Un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie-Boo. Es Winnie-Boo. Un curiosocito barrigón. Es Winnie-Boo. Es Winnie-Boo. Un traviesocito de algodón relleno. Es Winnie-Boo. Es Winnie-Boo. Un curiososito barrigón Es una linda canción La canción de Winnie the Pugue definitivamente me la acuerdo Uy, perdón Me salí del coso, perdón Sabía que tenía que tocar las flechas ¿Para cuándo su karaoke cuando la gente no quiera tener oídos? No, el juego es muy... Winnie the Pugue siempre fue súper tierno Eso coincido Creo que hoy en día no daría... No daría cringe, o sea, te das cuenta que es tipo Es pura ternura Si sos débil a eso, me temo que bueno El problema eres tú, amiguito A Winnie the Pugue le gusta hacer sus ejercicios Todas las mañanas Porque lo hacen sentirse hambriento Y sentirse hambriento significa Que es hora del desayuno Hace ejercicio solo para comer más Pinch, técnicamente Pinch canta casi en cada stream ¡Meeh! Pero es un cuadro eso, WTF Dice, hay muy honestidad, tiene buena voz para cantar Oh, gracias La mía rompe tuímpanos Mientras no rompa corazones También hay que tener en cuenta que puedo cantar Definitivamente se me da más fácil cantar ciertos tonos que otros Pero eso puede decirlo para la mayoría de la gente también Tipo, no puedo hacer agudos, por ejemplo Ni a palo Che, este oso está esquizofrénico Habla con cuadros Estrellita, ¿dónde están? Quiero verte sin cesar El Igor Creo que la razón por la que me gustaba Igor Es... Buah Buah Winnie the Pooh, ya Pinch, cómprame el fin Estamos jugando a Winnie the Pooh No va a haber miedo Hoy no es día de miedo Bueno, capaz hay terror después cuando me toque StarCraft Muchas gracias por la sub Se aprecia banda, en serio Winnie the Pooh.exe Nah, fuck that Horrible eso A mí no me gusta mucho eso de agarrar un personaje que es tierno y hacerlo de terror Me parece tipo... Bien pedorro Lo he dicho Lo he dicho en voz alta Tipo, esto que están haciendo con este osito Para la gente que no sabe Están haciendo un juego con el osito Winnie the Pooh De terror Que básicamente agarraron la licencia de Winnie the Pooh No entiendo muy bien como legalmente pueden hacerlo Pero el osito Winnie the Pooh básicamente tiene un virus O algo Y empieza a mutar Y empieza a agarrar y a apoderarse A absorber a otros seres vivos Y empieza a mutar y se vuelve un bicho de terror Horrible, horrible O sea, realmente no tendrían por qué usar O sea, están usando la licencia de Winnie the Pooh Simplemente para que la gente hable de ello Como yo estoy haciendo ahora Lo sé Sé que estoy contribuyendo al problema Pero Es para mencionar el hecho de cómo me parece tipo muy mal eso De tipo agarrar personajes conocidos de la franquicia Y hacerlos bien de terror, viste Es como... Es bien pedorro realmente Si es un juego fangame por boludear Sí, no pasa nada No jode Pero cuando ya le ofreces como un producto para vender Ahí es cuando yo empiezo a tener un problema personalmente No sé qué piensan Meta de suda alcanzada Blur, ¿cómo estás? Bienvenido a parte de mi infancia Blur, ¿tu vida ha tenido Winnie the Pooh? Le voy a preguntar a toda la gente que haya llegando ¿Cuánto Winnie the Pooh tiene tu vida? Pero bienvenido, bienvenido Hay otra canción aparentemente ya Se cansó ¿Esta es otra canción? ¿Sí? Poco y nada que yo recuerde Yo tenía esto de chiquitito ¿Tuviste este juego, Mr. Eu? ¿Te desbloqueé una memoria o te acordabas? Condición Dos en condición Para un comeolito O sea, la idea está buenísima en el ambiente de terror Pero ¿por qué tocar un personaje que es la definición absoluta de ternura? Inocencia Bondad Amabilidad Por el simple concepto de corromper La gente disfruta mucho el concepto de corromper algo Cuanto más puro e inocente se ve algo Más gana tiene alguna gente de corromperlo Turbio Lo sé Pero es algo que he aprendido con el paso de los años El hecho está gordazo Sí, ¿sabes qué? Capaz así es como lo conseguí yo, Mr. Eu Miel de un riquísimo panado Dejá de ser gorda, Winnie Me gustaría cantar de nuevo O sea, definitivamente conozco a Winnie entre toda mi vida, seguro Pero ni jugué esos juegos Quizá habré visto alguna serie de él Pero realmente no recuerdo que haya sido gran parte de mi infancia Capaz habríste visto alguna película Tiene lindas películas, Winnie De nuevo, para todas las edades Te enseñan lindas cositas Se quedó sin miel el osito I'm cute I'm cute Ah, hay una canción en cada sección Esto tiene más production value que 101 dálmatas No me acordaba de eso Ay, osito Ay, osito Ay, el osito le encantaba El osito este vivía tarareando también, me acuerdo Es cierto Cállense No, cállate vos Eso fue Tradují pájaro a español para ustedes De nada La llava Sí, el cangurito le encantaba capturar mariposas Los pájaros re quemados ¿Y qué pasa si lo hago de vuelta? Los re quemados los pájaros ¿Lo puedo hacer de vuelta? No Ahí se repite Ok, ok, ok Es un juego tarareando que dijiste Peach Ya tiene peli No me sorprende El tipo de saber que iba a tener dos animaciones Y tal, si presionas A, B y C Tenés contexto de las palabras Porque esto también Es ligeramente educativo para que aprendas El 101 dálmatas también hacía esto Que simplemente clickeas una palabra Perseguir ¿Viste? Cuando Poo persiguió a la abeja Corrió muy rápido para alcanzarla Una pregunta respecto a eso, Poo Lo sabía, sabía eso del dominio público Pero hasta qué punto es la extensión del dominio público? ¿Cómo funciona? ¿Todo Winnie the Poo está disponible para que todo el mundo haga lo que quiera? ¿O ciertas propiedades? Hagan un juego de features adventure 2 Nico Edition Nico Edition ¿Cómo leíste los detalles acerca de cómo funciona el copyright de Winnie the Poo actualmente? ¿En qué estado está? Porque eso me da genuina curiosidad Musiquita La miel en la pancita es el máximo manjar Llenarla nos invita a cantar A cantar Que cante de música Y dedícame ahorita ya regreso Te quiero, Muxopit Eso no es adorable Es ser amable Gracias, Nico Aprovecho, Nico Ojalá comamos mucha miel Ah, eso fue mucho más rápido Lo esperaba Soy muy gordito De buen diente Y apetito Y trepo a comer A comer miel Me gustaría cantar de nuevo A ti, ¿no? No, está muy bien Poo, está muy simpático A ver ¿Consigirá Poo la miel? No Fracaso Pero está bien Poo buscó rápidamente A su amigo Christopher Robin Para pedirle un globo Para poder conseguir la miel Posito bobito No se consigue miel Como un globo Yo sí Le dijo bobo Que lo insultó Y el Igor ahí Creo que me gustaba Creo que me gustaba Igor No sé si llegué a decirlo Al final Creo que me gustaba Igor por el contraste Que era con todos Los otros personajes Porque era un ambiente Súper feliz Súper agradable Literalmente nada mal Nada muy grave Pasa realmente En la gran mayoría De la serie De Winnie the Pooh Y ahí está Igor Con un humor de miércoles Podrido de la vida Podrido de todos Pero lo más interesante Que pesa la actitud De miércoles de Igor Si tiene que ayudar Ayuda Tipo no te va a decir Que no tampoco Se va a quejar Pero te va a ayudar igual Eso también era algo Que me llamaba La atención del personaje Esto Tiger Y murió Eso fue Tiger Ah bueno Se repitió La versión del amigo público De Winnie Es la de hace 95 años Porque técnicamente No puedes entender Un copyright Más de ahí Tienen fecha de expiración Por un tiempo límite Ya sea X años Luego de fallecer el autor Y así Ya la licencia Puede ser usada Bien liberalmente Lo mismo está Al pasar con Disney Y con muchos personajes De DC y Marvel Pero cuando tienes la plata Esas compañías Pelean para conseguir Agujeros de gusano Y extender el copyright O sea Una razón por la que Son 95 años Es por estas empresas En particular No sería No sería tan Las leyes de copyright Eran mucho menores En términos de años Tenía mucho menos años Pero bueno No podemos dejar Que la gente use Mickey Bajo ningún concepto Ni me acuerdo Cómo son los minijuegos WTF El globo mutante Yo quemaría ese globo Se transforman Todos los personajes Ahí lo pillan En general Ya veo que el límite Es tres animaciones Más o menos No, no lo harás Hola variable ¿Cómo estás? Me encanta que le dice Bobito No sé por qué Y Gordonte No quiere hablar Me alegra Me alegra Tu actitud Estos juegos antiguos Son los mejores Gracias Este es uno De mi infancia Vamos a ver ¿Qué minijuegos tenía? Ajá Puedes ayudarle A encontrar Lo que está buscando Puedo intentarlo ¿Esto? Oh Genial ¡Correcto! ¡Yay! ¡Ja ja ja! El bate Para el Pozo Boo Para que deje de robar miel Ahí está ¿Qué fue lo que me estabas ayudando? Estoy buscando algo amarillo Que vuela Bueno Ahí tenés la cometa Muy bien Christopher Robin Estará muy contento ¿Qué más buscas? Estoy buscando algo rojo Que gira Rojo que gira El yo-yo Lo popular es que eran Los yo-yo Los yo-yos Es impresionante Estoy buscando algo Con ruedas Que es brillante Algo con ruedas Que es brillante El brillante Me desconcerta Eso tiene unas ruedas Hermosas Pero no brilla Los patines brillan Es una característica Importante de los patines Pregunta seria O sea, sí Es metal Bueno, de hecho No sabía Los patines Son siempre de metal Pregunta Completamente ignorante De mi parte Se nota que no patino Pero Si te gustaría jugar otra vez Oprime sobre los juguetes Los antiguos Sí Sí Va a preguntar Los antiguos Sí Porque los modernizaron Porque era un poquito Peligroso ¿Verdad? Estoy tirando un poco De fruta Pero me da esa aura De que no era lo más seguro Que el patín fuera de metal ¿Ahora hay algo más oculto? Acá hay algo más oculto Hay algunos clics Hay algunos clics perdibles Mirá, acá hay otro más Muchas animaciones En cada pixel Le dabas una patada a alguien Con eso Y no caminaba más Más Buah 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 ¿Qué tan ligero es, Pu? Lo logró El oso demente Lo logró ¿Qué se supone que eres? Soy una nubecita De lluvia, claro Nada Nada malo va a pasar Pu Pu Adiós Acá puedo ligar ¿Puedo ligar acá? Noto una temática Con las mariposas En este juego También, ¿no? Y ahora eso te pica ¿Te imaginas que te picaba el globo? Imagino que esto tiene varias Varias caritas Para mostrar Sí Mirá ese Igor en HD Mirá esa definición De vuelta Los cinco juegos De libros de animación Que tenía Disney Eran tipo Dálmatas Winnie the Pooh Pocahontas Probado de Nortedame Y el Rey León Creo que esos son Todos los juegos De Disney Libro animado Por si les vino Nostalgia Y quieren averiguar Cuál es el que capaz Habrán jugado El susto del bicho Bueno A ver la cansecita De nuevo Esto no sé si es un episodio O es una película También Por ejemplo Esto que estamos viendo Puede ser una película De las originales Allá no sabe Hace cuantos años Por no se fijen en mí Ya saben bien Que una nube Miel nunca come Y no ni nunca lo hará Voy a flotar A descubrir un lugar Bueno para Llobiznar Mira Me miman Mulan La Sirenita Y Toy Story Oh Salió Salió la Sirenita Toy Story Tenés razón Mira Hay otros tres juegos más Bueno Ahí tienen Sale saga Sale saga De libros animados No Te parece Adiós La parte difícil De estos juegos Igual saben cuál es Osito Bobito Conseguimos en español Dulce que comer No hay nadie Le dijo que no Nada No hay nadie Y ahí fue He vuelto Aprovecha Aprovecha Qué mágico Tiger 2 y Starcores También ahora veo Menudo repertorio En cuántos años Cuántos años fueron eso Cuándo fue el primero Y cuándo fue el último Aprovechamos Tipo extra trivia ¿No vas a tu casa A almorzar? ¿O sí? No Se fue el carajo Ahí está el Igor Y también Como cada uno Tiene una melodía ¿Viste? Hola ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo tigre? Me sorprendió ¿Todavía estás aquí? Lo stalkea Lo stalkea Para ver Para ver qué hace No se va El maldito oso No se va Estoy de lujo Estoy de lujo Compartiendo un poco De mi infancia Con ustedes Estoy aquí bien tranquila Me alegra Me alegra Koala Nosotros también Estamos O sea Con Willy the Puss Está muy chill Eso fue El tono en inglés No sé si te dieron cuenta No le pusieron voz A todo No le creé ¿Hay música y algo? No, no hay nada A ver Pasemos al siguiente ¿Cuántas expresiones Tiene el VTuber? No muchas ¿Puedo estar muy feliz? ¿Puedo hacer Oh Wow 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 ¿Puedo sacar la venga? ¿Hubo Nerf? Haremos serio Le devoró todo Ahora ¿Qué hace un conejo Con tanta miel? Mirá la cara Del conejo Boludo Oso de miércoles Te afanás Todas Vienes acá Gratis A afanarme Toda mi comida Tomatitos Y zanahorias No tiene modal Es celoso Miralo 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 Me mata Me mata El conejo Está tieso Pero esa expresión Es un sentimiento ¿No? Diría ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Ya nada Deprimido el conejo No Mi cara A la universidad Otra tesis Claro ¿Pensarías que tendría Pura zanahoria? ¿Por qué tiene tanta miel? Para mí Que quería capturar A Winnetopu Esa es la verdadera Ese es el verdadero motivo ¿Es interactable? No Provecho Aparte La manera Lo que tienen que hacer Porque no tiene dedos A ver A ver Mi hijo Tengo otro tarro Tengo otro tarro de miel Oculto En alguna parte El tablet se fue muy cara Cuando se reveló El nuevo presidente Del curso de mi universidad Tiene una voz tan chillona ¿Tenés un ratoncito? ¿Tenés un ratoncito O una ardilla De De presidente? ¿Cofre? Ese no es Bueno, tranquilo No se enoje ¿Por qué habló Piglet De golpe? ¿Dónde está la miel? La miel Precisa más miel Necesaria Nada Tampoco Tampoco No, no mientas No está cerca Espérate ¿Dónde escondes la miel? En mi estómago Oh, ahí está Magia Pero Pero es bueno encontrarlo Porque se lo va a comer Se lo va a comer Pu No sé si es una buena idea Eso Estuvo comiendo Todo el rato Y dice Bueno, me tengo que ir Para la cena Engordó tanto Que ahora no puede salir Ni un poco al osito No se podía hacer Nada más Que esperar A que el oso Adelgazara Para mejorar La situación Conejo Decoró su nueva puerta Y encima Siente lástima Por el oso ¿Le comió toda la miel? Se atoró En la puerta De su casa Y encima Siente lástima Conejo No es tan malo En la playa Surfeando El mejor La mejor zanahoria De la de condado Patinador Lo que más me acuerdo De este juego ¿Sabes qué es lo que más Me acuerdo de este juego? No sé por qué Pero lo que más me acuerdo Es esto Me acuerdo Esto No sé por qué Mi cerebro Recuerda esto Esa animación Es lo que más me acuerdo De esto Es muy extraño Cómo funciona el cerebro A veces No tengo idea Por qué Por qué No puedo explicarlo Recuerdo eso Más que todo Lo demás del juego Pizza ¿Puedes tremear Emuladores De la Super Nintendo? No puede ¿Qué pregunta extraña? ¿De dónde viene Esa pregunta? Si querés Bueno Por lo menos Estamos stremeando Un jugador de Nintendo Así que This is fine ¿Cómo es esto? Asegurate Lo más posible Que no se note Que es Un programa De emulación Principalmente Si es de Nintendo Las demás Empresas Les chupan huevo Es solo Nintendo Y si te preguntan Te haces el tontis Esa 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 es como la regla Si estuvieras jugando Un juego de Nintendo Me No te respondería La pregunta Pero estamos jugando Tipo En Windows En Windows 98 Y un juego de Disney Del año del pedo Así que It's fine It's fine Y lo que te digo Nico Te lo digo muy en serio Por las dudas No es un tip Casual Tipo En serio Hacer lo mejor posible Para que no se note Que es ¿Cómo es esto? Un programa de emulación Lucito Te caga de risa Por lo menos Lo está pasando bien Y pues Le guía la escoba La escoba ¿No? Sí Ahí está Pero ¿Cómo vas a resacar? Si el piso es tierra Tipo ¿Estás limpiando realmente? Es como que No hay mucho que No hay mucho que puedes hacer No hay mucho que puedas hacer Pobreoso Para hacer una página ¿A qué se refiere con eso? Mientras Poo Mientras Poo esperaba Y esperaba Y esperaba Volver a adelgazar Sus amigos Le ayudaban A pasar el tiempo Christopher Robin Le leía historias A Poo También me llaman la atención Que siempre le dicen El apellido No sé por qué Poo explicó con mucho detalle Por qué era imposible Que alguien se atorara No lo sé En mi humilde opinión Usted señor Está atorado Por imposible que parezca Guau Qué útil Igor trató de animar a Poo ¿Cuánto tiempo crees Que tengo que pasar aquí? Tal vez solo unos días O años Y la dulce Kangoo Se aseguró De que la parte de afuera de Poo Estuviera cómoda Durante toda la noche Vean qué tierno Impaciente el oso no es Que conste A ver qué truco de magia Tienen ahora Guau Amazing Cuatro cartuchos de dinamita No quiero molestarte Como quieras Serás suficiente Serás suficiente Oh Se dio contra el bordecito No sé por qué Que ya hay cartel Hace este sonido I have no clue Pero no importa ¿Cuántas abejas Te comes a diario? No, no Fui el trail Tipo ve miel Y ya está Para adentro Sigue intentándolo Tú Estás Enflacando Rápido Sigue intentándolo Tú Estás Enflacando Rápido Eso sí es un avión ¿No? Sí, eso sí es un avión Acá puedo intercord Sí ¿Cómo sale el conejo Igual, eh? Creo que este juego No menciona mucho a Tiger Tiene delay el oso Disculpenlo Como que Le respondió Unos cuantos segundos después Pasemos Ah, qué tierno Ah, este había un minijuego Ups Pobre conejo A la miércoles ¿Y con eso escapó? No Mira la cara Estaba frustrado Por tener a un oso Atorado en su puerta Sino que Para colmo Los estornudos De Poo Hicieron un tiradero En su casa La próxima vez Que invite a ese oso A almorzar Se arrepentirá Se arrepentirá Para Vamos a volver Porque me salté Del minijuego Ya que estamos haciendo esto Vamos a hacer un tour completo ¿No? ¿Cómo necesitas oprimir las flechas Para ver partes diferentes ¿Dónde? Acá Vamos Y ahora probamos el minijuego Ya podés ver cuánto falta en la historia también Si tienen esta curiosidad Bueno A ver ¿Qué es mi hijo? Ahí retiene el carnuro Boludo El carnuro El canguro Y fue Muy cute O sea Clicó Ah Tremendo delay tiene Tachamos otra vez Cuando está Arriba tuyo Buah Ese delay Así se siente jugar con lag What the fuck Tremendo lag Buah Está imposible Ahí Dale 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 Buah Tengo que Tengo que poder ver el futuro Boludo Ok Ahí Wow ¿Eso no contó? Ok Esperemos Esperemos más Ahí What the fuck ¿Dónde está la hitbox? Vaya Vaya Esto no debería ser tan difícil Solo tengo que poder ver el futuro ¿Ahí? Buah Not even close Tachamos otra vez Ahí Pa Pero se teleporta No se teleporta consistente Se teleporta muchísimo Esa contó No me mientas No me mientas Esa contó Eso es mentira Eso es Mentira No sé No sé dónde está la hitbox What the fuck La raca Tocó la mariposa Bueno Se vienen dos horas de esto Gente Prepárense Ahí fue literalmente arriba Pero no Tiene que ser a la Tiene que ser a la derecha Pero el tema es que Es difícil calcular Cuando se teleporta Un momento frame perfecto Ahí Y ahí se me fue Viaja mucho Ay No quería hacer eso Pueden hacer las flechas del teclado Ese minijuego está muy difícil Creo que el minijuego está un poquito bugeado Sigamos Pobre conejo El conejo era como el más inteligente El búho se hacía el inteligente Pero el conejo era como que tenía mayor cerebro Pero era el que más sufría Sino que Para colmo Los estornudos de Poo Hicieron un tiradero En su casa La próxima vez que invite a ese oso a almorzar No la haré Y acá La misma de antes Pero todo hecho pedazos Por culpa Del estornudo La coneja La coneja El Zanahoria destruida Se desresbaló Y ahora mira Poo Cómo pudiste Poo Cómo has osado hacer eso Tipo nada funciona Mira Tremenda solución ¿Se han sido interactuado o no? Pero quedó todo Todo mareados Todo destruidos Lo siento conejo Me cosquillo la nariz Y quiere deshacerse de Poo Ahora Está pensando Cómo cocina Un oso Prácticamente son todas las interacciones de antes Pero todos mareados Con un poquito No sé decirle caos Pero La miel vacía Esto se interactúa No Acá hay nada Acá hay nada La planta está machucada Tenía abejas todavía Y esto es Sí El cosito del conejito No lo haré Imagino que mi juego es ordenar las cositas ¿No? Sí Se va caminando Re frustrado Mi pobre casa Es un tiradero Ya no puedo soportarlo Primero oprime sobre algo en el piso Después oprime en el lugar en donde crees que debe ir Perfecto conejo Muy bien Eso es correctísimo Correctísimo Vamos a poner todo Pobre conejito Esto me recuerda al minijuego de Mario Party también El minijuego de Mario Party que tenés que tipo Prestar a memorizarte el orden de las cosas Y luego ordenarlo para luego taparlo con una cortina Me recuerda eso Correctísimo A prueba Correctísimo Conejo está orgulloso de nosotros Justo en el lugar Vamos a poner esto acá Eso es correctísimo Y vamos a poner acá Y voy a venir para acá Justo en el lugar ¿Va a quedar ordenado o va a quedar todo tirado? Me he preguntado Justo en el lugar La hitbox de eso es chiquitito Muy bien Y se vuelve a deprimir Quedó ordenado curiosamente Y ya nada Esto es interactuable Mirá Interesante ¿Ok? Venga Ayúdame ¿Sacan este conejo Este buzo de acá? Todos acudieron Para ayudar a sacar a Poo De la puerta de conejo Todos los amigos de Poo Tiraron tan fuerte ¿Cómo les será posible? Vamos amigos Hay que sacar a Poo El pegue de conejo Le da la pipa La única manera De poder sobrevivir Al malvado Poo Más mariposas Ah van a ayudar No es suficiente Lo intentaron Lo intentaron A ver acá A ver Chao Tu cola te abandonó Tu cola te abandonó Esa es una frase ¿Cómo estás carito? Muy buenas Allá vamos otra vez Imagínate delgado querido Y te sacaremos enseguida Esa es la mentalidad Pensé que la cangura Era más alta A duras penas Le llega al pecho A Christopher Dice Bienvenida del stream De guerras por la miel Y guerras galácticas A ver si me falta Clique en algo más Parapam Papam Papam Hay música También No Esta es la misma animación No hay mucho que clique acá Curiosamente No hay una mariposa Para el cagurito Cuando engorda un osito Por lamer el platito Hay que freírse Por lamer el platito Vamos a cantar ¿Quieren? Cantemos carito Por Poo Bravo Por mí Bravo Bravo Que Poo ya va a salir Probaremos Si la dieta A Poo Desengordo Se adelgazó No hay duda Ya que lo vamos a sacar Vamos juntos A tirar Que el gordito Hay que sacar Muy fuerte Hay que jalar Y la puerta Destapar Vemos que es delgado Y pusea enflacado Es la mente Es potente Y alegraza Al paciente Salen 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 Ya Y a la mierda Les pudo Si son escenas De la película O de la serie Estas letras Son cine Al gordito Hay que sacar Saquemos al gordito Me costaba escuchar El castor Porque silba Voló directamente Hacia un árbol Y mirá Esa emboscada Otra vez Cayó en otro árbol De miel Ni la cena Durante mucho tiempo Si estás muy cansada Dormí carito No luches Tipo Te vas a sentir peor Si lo haces Excepto que sea Por médicas Por ¿Cómo se está? Si Excepto que sea Por instrucción médica Que no puedas dormir O algo Y ya está Creo que esa es la historia ¿Si? Es hora de que nos vayamos Al menos ¿Qué les pareció El jueguito gente? Muy ternito ¿No? Que no es nada Tipo Yo sé que no es nada Revolucionario En área Tipo Espetacular Pero es simpático Y para la época Era muy tierno Y sigue siendo tierno Honestamente Tranquilo Piglet No te apures Lo que noté Este Que tiene Bueno No sé si tiene La misma cantidad O más Musicales Que sin todo Un Dalmatas Este juego Creo que salió Antes Que en los Dalmatas Tendría que mirar Las fechas Pero Me gustó Me gustó Revisitarlo Tiene lindas rimas Está Kioti Siento que estos juegos Tienen una emoción Muy encantadora La verdad Que no me sorprende Que sacaran tantos Me imagino Que tuvieron éxito Para sacar Como ¿Cuántos eran? Dijimos Al final ¿Ocho? ¿Ocho en total? Gente Gracias por mirarme Jugar Winnie the Pooh Y el árbol de la miel Adiós